Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba. Bueno, lo que surgió durante el fin de semana y esta polémica, podemos decir en plena campaña electoral, podríamos decir de que es una maniobra electoral o simplemente ocurrió, como dice el propio Intendente de Santa Cruz y de la Ciudad de Funes, en cuanto a que faltan obras hídricas que se deben realizar en ese tramo. Y hablamos en esta disputa que se dio en el fin de semana entre el actual Intendente de Rolviere Santa Cruz y el actual candidato a concejal, Juan Ignacio Rímini. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos allí. Efectivamente, Mariano, ya nos están separando 48 horas de esta veda electoral y obviamente esta semana le ha puesto ese condimento especial que se puede tomar también dentro de lo que es la campaña, lo que se va llevando adelante como campaña electoral. Recordemos, por un lado, el Intendente Santa Cruz tiene el exponente a la doctora Jakubovic, por un lado, y por otro lado tenemos a la gente de Cambiemos, que lo tiene a Juan Ignacio Rímini, ¿no? Dos referentes importantes para las elecciones. Y bueno, dentro de esto se ha dado esta obra de pavimento donde, bueno, falta un tramo, falta un pedazo, o casualidad, corresponde obviamente a la casa del abuelo de Juan Ignacio Rímini. Nosotros ya estamos en contacto con el concejal Juan Ignacio Rímini para poder charlar. Nacho, ha dado la vuelta al mundo esta información relacionada con este hecho puntual, ¿no? Donde desde la Intendencia justifican que esto corresponde a una obra hídrica y llama la atención realmente ese pedazo que falta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Ignacio? Mario Mariano, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Mario, la verdad que nosotros... La lectura. Nosotros, en mi caso, hace 10 días vimos cómo se empezó a pavimentar un tramo, el casco céntrico, dentro del programa de pavimentación de la gestión actual. Un tramo que abarca a tres cuadras de calle Alverde y de ruta a Tomás de la Torre, que es la calle que corresponde a las vías. Ustedes bien conocen Funes. Y lo que nos llamó la atención es que el viernes de la semana pasada nos encontramos que la cuadra quedó a mitad de pavimentar. Específicamente, los últimos 30 metros que corresponden al tramo de la casa de mi familia. En estos momentos vive mi familia, que fue comprada allá por 1950 por mi abuelo. Pasó un fin de... Esa misma noche de viernes que terminó la pavimentación y quedó un tramo sin finalizar, tuve la posibilidad de pasar por ahí y hablar con el sereno, quien me dijo que el sábado a la mañana iban a terminar los trabajos en la cuadra. Pasó la semana y varios vecinos, después de siete días, me consultaron qué pasaba con la cuadra, cosa que yo estaba seguro que se había terminado, no estaba en noción de que no se había terminado. Bueno, averiguando un poco, me entero por mi familia, por mi hermana, que las máquinas se fueron el lunes a la mañana sin terminar de pavimentar. Nosotros no quisimos hacer una utilización de esto, fuimos muy precavidos, pero realmente, Mario, esto superó las expectativas, la gente preguntaba, me escribían los vecinos, los mismos periodistas hicieron el tema y realmente, con el paso de los días, vimos que nos llamaba mucho la atención que no se termine de pavimentar un tramo específico que da con el metraje del frente de la casa de mi familia. Realmente es muy llamativo, lo estoy viendo en imágenes que ustedes pasan, y realmente es muy claro. Ayer el intendente Santa Croce salió en una desmentida pública diciendo que la calle no se terminó por cuestiones de una obra hídrica y realmente eso hizo pensar que claramente esto fue adrede, fue un vuelto de campaña, porque los incomoda en la forma en que nosotros estamos encarando la campaña y cuestionamos algunas referencias respecto en cómo se administran los recursos, en qué está gastándose la plusvalía, que es necesario tener transparencia, y me parece que esto es un gesto de la vieja política de demostrarse y mostrarse dueño del Estado. Miren, el Estado soy yo y no separo gobierno de partido, porque realmente otra explicación no hay, porque las explicaciones que da Santa Croce realmente son muy pobres, en el sentido de que habla de una obra hídrica, de un zanjón, de una boca de pozo, que no condice con la pavimentación de las calles paralelas del barrio, ni de Lorza, ni de Zispacha, ni de General López. Y además, esta mañana constaté que de las desesperaciones, justificar una obra que dicen que está licitada, hicieron un pozo de dos por dos para hacer una boca de tormenta que no tiene de ninguna manera conectividad con el acequia de Tomás de la Torre que está enfrente, ni está entubada con algún desagote o algún desagüe. Y para ello, hicieron o faltaron a la pavimentación de 30 metros lineales de calle, justamente en el tramo que corresponde a la casa que vive en mi familia. Entonces, realmente, nosotros no tenemos duda que esto fue adrede, que es esa vieja y clásica forma del kirchnerismo de hacer política, diciendo, mira, yo manejo el Estado y te puedo pavimentar como no. Y la verdad es que lo lamentamos, porque es un hecho bastante infantil, que es un perjuicio claro para los vecinos como para nuestra familia, porque realmente que en estos momentos la calle esté en ese Estado, perjudica al tránsito. Mario, vos te fijás ahí que no hay forma de pasar. Estacionan los autos, el peatón se ve incómodo, el conductor se ve incómodo, y ahí en realidad puede terminar resintiendo todo el asfalto, porque una serie de lluvias que se pueden dar van a terminar socavando, porque obviamente que el trabajo no está terminado. Entonces, la verdad que nosotros apelamos a la mesura, a la cordura, no queremos hacer un hecho político de esto, pero no es la forma de manejar el Estado. Realmente no es la forma de manejar el Estado, con seriedad. Estamos en un proceso democrático, nosotros podemos discernir y discrepar de las oposiciones del Intendente, y siempre lo hemos hecho con altura y en el marco de la campaña y de nuestro rol político en la ciudad. Pero en esta forma, este revanchismo adrede, realmente nos lleva a ningún lado y perjudica. Juan Ignacio, ha sido crítico, digo, en la obra pública, por ejemplo, en el tema de pavimento, de estabilizados de calle, desde tu persona ha sido crítico con esta gestión, ¿no? No, realmente también hay una mala interpretación de algunos medios maliciosos que tratan de justificar la falta de pavimento en la cuadra de mi familia como consecuencia de una posición mía en contra del pavimento. Y me parece que esas son dos cosas totalmente distintas. Nosotros siempre hablamos de la necesidad de tener arterias principales, si te acordás en la campaña de 2019 planteamos tener arterias principales en todos los barrios, y es algo que Santa Cruz se tomó y nosotros lo celebramos. Pero siempre planteamos la necesidad de planificar los recursos que son extraordinarios, que están llegando al municipio a Mansalva, porque hay 10 millones de dólares que se han acercado a partir de los acuerdos con privados, que no sabemos cómo se gastan, no sabemos qué procesos de contratación o licitación se utilizan, y que necesitamos también tener una mirada a largo plazo de la ciudad, porque a mi juicio, y veo, y también es un planteo de varios vecinos, hay un exceso de pavimentación en determinados barrios, como Funes R, que realmente le cambia la vida y la esencia del barrio. Yo respeto las arterias principales, en la actividad norte-sur, oeste-este, pero me parece que hay un exceso de pavimentación. Y la planificación de la ciudad también tiene que venir no solamente con pavimento, tiene que venir con obras de infraestructura, tiene que venir con nuevos accesos, y ocuparnos de lo que siempre hablábamos, tratar de tener una visión a largo plazo, dejar de mirarnos el ombligo del corto plazo de la próxima elección, y tratar de definir cuáles son los requerimientos que va a tener una ciudad, que hoy tiene casi 60.000 habitantes, o 60.000 habitantes por lo que dicen los organismos, y que al ritmo de crecimiento que tiene, va a llegar en menos de 10 años a tener 100.000. Y eso va a tener un impacto en la salud, en la seguridad, en la educación, en el tránsito. Hoy desplazarse por funes es complejo. Y bueno, ese es nuestro planteo. Realmente no somos trogloditas que pensamos que la obra pública no sirve y estamos en contra de la obra pública. Hay una mala interpretación, claramente a favor del intendente, como para salvar la situación de un medio, de una serie de periodistas, y realmente está claro ese perfil, porque es maliciosa la definición que dan en algunos medios. Yo realmente esto lo quiero aclarar porque me parece que siempre estuvimos a favor, estamos a favor de eso de la ciudad, estamos a favor del desarrollo, lo que sí, marcamos siempre que tiene que ser inclusivo, que tiene que incluir a todos los vecinos, que no podemos desplazar a la clase media y que todos podamos vivir en funes, tanto de otras localidades como los hijos y los mismos funeses, tengan la posibilidad de tener su casa en la ciudad. Juan Ignacio, queremos agradecerte por el contacto, para estar informando a través de nuestro noticiero. Agradecerte nuevamente. Muchas gracias a ustedes. La palabra del licenciado Juan Ignacio Rímini, candidato de Juntos por el Cambio, con esta realidad obviamente que le ha tocado atravesar, viene en el cuestionamiento también en lo que hace a la campaña. Recordemos, finalizando octubre había aparecido una foto donde lo relacionaba con el ex intendente Diego León Barreto, era una foto vieja, bueno, en fin, todo lo que hace un poco al condimento de esta campaña electoral que se está llevando adelante, recordemos que Funes pone en juego tres bancas del Consejo Deliberante. Y uno lo que anhela poder llegar a esa banca con más sufragio, más votos, es Juan Ignacio Rímini de Juntos por el Cambio.